Pero a lo mejor se ha perdido esa humanidad, ese respeto que tiene la caza. La caza es amar a la naturaleza, es respetar y conservar lo que tienes, porque aparte sin eso te mueres. Entonces es un equilibrio muy bonito, muy antiguo, que ya te digo que solo se aprende de personas que lo aman, que lo respetan y así te lo enseñan. No es un deporte, no es una diversión, que lo es también. Se hace deporte cazando, por supuesto. Es algo mucho más profundo, es la esencia de lo que somos.